Bueno, los dominicanos que residen en Nueva York y que son seguidores de Ramfis Domínguez Trujillo, comenzaron, comenzaron a organizar un boicot al envío de remesas. Miren, ¿por qué los dominicanos que residen en Nueva York están indignados? Ellos están indignados porque ellos están viendo que se está atentando, que se está atentando contra el dominicano que reside fuera del país. Hicieron una rueda de prensa allá en la ciudad de Nueva York los dominicanos que se identifican con el proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo. Y esos dominicanos que hicieron esa rueda de prensa allá en la ciudad de Nueva York están diciendo que van a tratar de paralizar el envío de remesas en repudio a la acción del gobierno que está acabando con los dominicanos en el exterior. En esta rueda de prensa ellos hablaron no solamente del caso de Ramfis sino de muchos otros casos en donde se ha irrespetado al dominicano de la diáspora. Y por eso ellos están diciendo que van a paralizar el envío de remesas. Yo voy a poner un poquito de este video que nos hace llegar. No tiene tanta calidad, pero vamos a oír cuál es el planteamiento que hacen los dominicanos de allá en Nueva York. ...desmedida y abusiva, cobrándonos los impuestos de vuelo, los pasaportes, los documentos aduanales y todos los servicios públicos más caros del mundo. Nos cobren por entrar al país y le cobran a nuestros hijos por entrar y salir. Hasta cuando uno trata de irse para allá de retiradas, con una mudanza, no descalabran. Y solamente podemos mandar un vehículo una vez en la vida con la famosa ley que ustedes todos conocen. Entendiendo que a veces uno quiere incluso sacar una cuenta de banco en el ruido dominicano, señores, y nos la ponen en China, lo más difícil. En cualquier negocio que entramos en el país, si nos ven el brillo que ustedes conocen, ¿a quién es brillo este? Nos cobran el doble. No nos brindan seguridad al visitar a la nación, porque casi todos los que vamos de visitas somos víctimas de algún atraco o algún robo. Para colmo, justo en el momento de lograr impulsar un proyecto político que nos representa, que nosotros iniciamos desde cero, un proyecto político que representa la voz de la diáspora, un proyecto que goza de un apoyo masivo aquí en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe, que marca por encima de un 80% en todas las encuentras locales, un proyecto que hemos venido respaldando categóricamente y un proyecto que hemos venido respaldando a la nación. Gracias. 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 Gracias.